Al depurar y capacitar a nuestra Policía Federal, al dotar a todas las fuerzas del orden de mejor equipo, tecnología e inteligencia, los mexicanos estamos mejor preparados para enfrentar la delincuencia, al educar para prevenir, al atender a quienes lo necesitan, al rescatar lo que es nuestro. Trabajamos para que México sea un país seguro. Vale la pena la lucha. La razón eres tú. Gobierno Federal.